En otro tiempo, en un tiempo que pasó, desde muy dentro yo te di mi amor. Hoy cambia todo, ya todo es calma, en otro tiempo te daría el alma. Pero eso es tiempo pasado, ya está este amor terminado, era otro tiempo de muerte y pena, cuando todo era condena. En otro tiempo, en un tiempo que pasó, desde muy dentro yo te di mi corazón. Hoy cambia todo, ya todo es calma, en otro tiempo te daría el alma. Hoy cambia todo, ya todo es calma, en otro tiempo te daría el alma. Pero eso es tiempo pasado, ya está este amor terminado, era otro tiempo de muerte y pena. Ya todo es, ya todo es, ya todo es pasado, pasado. Hoy cambia todo, ya todo es calma, en otro tiempo te daría el alma. Ya todo es, ya todo es calma, en otro tiempo te daría el alma.